Osmair Cándido es sepulturero desde hace 30 años. Trabaja en un pequeño cementerio de Peña, en la zona este de Sao Paulo. La pandemia de COVID-19 representó lo que considera más que una pesadilla. Durante el peor momento de la crisis sanitaria llegó a enterrar 18 cuerpos por día. Pero este sexagenario asegura que la filosofía lo ayudó a enfrentar la crisis. La muerte no pasa por el conocimiento. Hay muy poca investigación sobre la muerte. Se habla muy poco sobre eso, la verdad. Durante todo ese tiempo que pasé como sepulturero, vi muy poca gente preparada para la muerte. Osmair cuenta que en ocasiones no sabía si saldría del cementerio contagiado de COVID. Llegaba a casa a tomar hasta cuatro duchas. Pero asegura que con filósofos como Heidegger, Kierkegaard, Kant, Hegel y Diderot supo aceptar la muerte. Este periodo que atravesé por la pandemia fue una parte bien difícil en mi vida. Las reflexiones tuvieron como base el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento del teatro griego. Me ayudó mucho. De joven, Osmair tomó clases de alemán, pero tuvo que dejarlas para trabajar. Más tarde obtuvo una beca para estudiar filosofía en la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, de la que se graduó con una maestría en 2007. Actualmente alterna su trabajo en el cementerio con las clases de ética y filosofía que da a jóvenes técnicos en autopsias. La filosofía me hace crecer más allá de mí, salir de mí, percibir a los otros, a otras personas, otros pueblos, otras ideas. Considerar al otro es un gran paso. Osmair está convencido de que su cercanía a la filosofía lo ha mantenido alejado de los tratamientos psiquiátricos que han requerido sus compañeros del cementerio. El sepulturero está terminando de escribir un libro de pensamientos filosóficos en tres volúmenes, dos de los cuales están dedicados a la pandemia. Varias editoriales están interesadas en publicarlo.